...incentivo tributario que ha establecido la ley 1391 el 8 de septiembre del 2022. Este incentivo tributario básicamente se fiere de que la importación y comercialización en el mercado nacional de bienes de capital, cuando hablamos de bienes de capital estamos hablando de plantas industriales, maquinaria industrial, maquinaria pesada para el sector de la industria, el sector agropecuario, también están los vehículos frigoríficos y maquinaria particularmente para la construcción y también para la minería, cuando importen no van a pagar el gravamen arancelario que es un tributo aduanero y tampoco van a pagar el impuesto al valor agregado al momento de la importación. Y quienes ya vendan esos bienes de capital en Bolivia no van a pagar el impuesto al valor agregado, es decir, tasa cero. Y precisamente la ley 1391 establece que quienes vendan estos bienes de capital tienen una alícuota del cero por ciento y esto se lo ha hecho justamente para fortalecer la industria nacional. Con el objetivo justamente de sustituir la producción o la importación sustituir con la producción nacional para consumir lo hecho en Bolivia. Ingresa a la página web de impuestos nacionales, ingresa a la oficina virtual, segundo paso, y el tercer paso es ingresar a la opción justamente de facturación tasa cero IVA ley 1391 y a partir de ello va a poder facturar, registrar el nombre del comprador, registrar además el correo electrónico de quien compra y por supuesto el detalle de la transacción. Inmediatamente el vendedor imprime la factura, lo entrega al comprador y lo importante acá es de que también esa factura le va a llegar al correo electrónico del comprador. Con eso hemos facilitado enormemente las operaciones comerciales que se den en el marco de esta ley 1391. Quien vende ya no va a estar en ese problema de que debo de registrar y enviar en el libro de ventas. Impuestos ya lo tiene eso en la base de datos y por tanto no es necesario que el vendedor registre y también envíe esa factura o el detalle de todas las facturas. Lo mismo ocurre para el comprador. El comprador ya tendrá su libro de compras que ha generado impuestos nacionales. Por tanto va a tener la información, quien vende y quien compra, del monto total de la venta así también del monto de la compra que va a ser lo mismo en este caso. Aquí el Estado está haciendo un esfuerzo enorme al haber emitido esta ley pero tiene el objetivo de desactivar el aparato productivo del país. Y por supuesto esto tiene su efecto multiplicador porque va a generar nuevos empleos para los bolivianos y por supuesto vamos a lograr la industrialización de nuestro país tanto en lo que es recursos naturales como también los otros insumos que requerimos para el consumo del boliviano. Por tanto esperamos que los empresarios bolivianos, los nuevos emprendedores inviertan en el país.